Para seguir hablando sobre este tema, ya estamos en comunicación con Marcelo Cossaretto, que es diputado nacional del Frente de Todos y es quien presentó este proyecto para que el Poder Judicial pague el impuesto a las ganancias. Marcelo, buenas tardes. Pablo Vicente, Belén Martínez, los saludamos. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo. Acá, Parra de Entre Ríos. Gracias. Aquí estamos analizando un poco más este número en cuanto al proyecto que usted presentó. Se espera que se debate. Cuéntenos cómo lo vieron sus pares en el Congreso. ¿Qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo? El Poder Ejecutivo lo paga, el Legislativo también, los trabajadores también lo pagan. ¿Faltan justamente los jueces que aporten el impuesto a las ganancias? Sí, naturalmente este es un impuesto que tiene su origen en el impuesto a los réditos en la década de 1930. De la década del 70 se transformó en el impuesto a las ganancias. Desde un fallo de la Corte Suprema de 1936, los jueces han decidido no pagar el impuesto a las ganancias. Y de hecho, solamente lo están pagando en este momento aquellos que fueron designados a partir de 2017 en adelante, y solamente por una parte de sus ingresos. Así que lo que yo planteé es concretamente eliminar esa exención, que los jueces paguen como cualquier ciudadano de la Argentina, como lo paga el Ejecutivo, como lo paga el Congreso, como lo pago yo concretamente como diputado nacional, y como lo paga cualquier hijo de vecino. Así que espero tener el apoyo de mis pares. Rápidamente ha habido 35 o 40 diputados que han firmado como confirmantes de este proyecto. Y bueno, claramente lo planteó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el primero de marzo en el Congreso, y ayer lo planteó la vicepresidenta, Cristina Fernández, cuando renunció a su haber como vicepresidenta, y por escrito dijo que pagaba impuesto a las ganancias y estaba dispuesto a seguir haciéndolo. Diputado, justamente está en el ojo de la tormenta el accionar de la justicia, qué es lo que sucede, nos encontramos en la calle con un montón de situaciones del día a día, desde la inseguridad, sabemos que hay que hacer ciertas modificaciones, pero también desde lo que sería una autocrítica, ellos tendrían que aportar desde su lugar. Recordemos lo que estábamos diciendo recién, en el año 96 ya se había hecho un intento, después hubo un convenio con el sector judicial para que esto no suceda, para que finalmente no terminen pagando ganancias. Es un avance, o sería un avance, dentro de todos los que fue logrando la sociedad argentina, que esto sea un hecho, que finalmente sea un impuesto a las ganancias, como propiamente explica su título, para aquellos a quien corresponda, si también le corresponde a un juez, que lo tenga que pagar y listo. Exactamente, hoy el impuesto a las ganancias graba a todo trabajador que gana hasta 75 mil pesos en adelante, el que es soltero, el que tiene carga de familia un poquito más. Hoy nos vamos a reunir a las 15 horas para aumentar el mínimo imponible a los trabajadores y llevarlo a 150 mil pesos. A los jubilados, para llevarlo a 8 jubilaciones mínimas, 164 mil pesos. Y los jueces, según el caso, ganan 500 mil pesos por mes, 600, 700, 800, 900 mil pesos por mes. Entonces, los jueces no son la República, los jueces no son los que van a ser independientes porque se ahorren de pagar 30 o 50 lucas de impuesto a las ganancias. Los jueces tienen que pagar los impuestos como cualquier argentino. Este privilegio que tienen hace décadas se tiene que terminar. Yo voy a trabajar para que se termine. Así que el proyecto está presentado y espero que tenga tratamiento en las próximas semanas. Y efectivamente, como vos decías, la sociedad va avanzando. Hay privilegios que antes toleraba y que ahora hay que dejar sin efecto. Marcelo, hace un rato nada más usted nos decía que entre 30 y 40 diputados están de acuerdo con su proyecto, con el que presentó. ¿Qué pasa con los diputados de la oposición? ¿Qué opinan al respecto? Hasta el momento no se han pronunciado. No lo sé. Siempre te dicen, sí, sí, pero no. O sí, sí, pero le da gusto a poco. Por ejemplo, con el tema de la baja a los trabajadores y a los jubilados, te dicen, sí, sí, pero en vez de 150 hay que llevarlo a más. Cuando ellos estuvieron en el gobierno no lo hicieron. Así que no tienen mucha autoría moral para hablar. Pero de cualquier manera, creo que hay que tratar de sumar consenso. La sociedad va avanzando. Veo que ustedes son un poco más jóvenes que yo. Tengo 53 años. Pero cuando yo me crié, por ejemplo, no había divorcio. Y hubo una lucha para que saliera una ley de divorcio. Cuando yo me crié, no había patria potestad compartida. Era todo la potestad del padre. Y después eso cambió con una ley y la mujer fue igualada en la patria potestad compartida. Cuando yo me crié, los hijos que nacían fuera del matrimonio no tenían derechos. Y eso después por una ley cambió. Y más cerca. No había matrimonio igualitario. Ahora hay. No había interrupción voluntaria en el embarazo. Y en diciembre votamos la ley para que esto ya esté en ejecución en este momento. Y siendo los impuestos, décadas atrás, los legisladores no pagaban impuestos a las ganancias. Y se cambió en 1996, como ustedes dijeron. Y ya hace 25 años que los legisladores pagan impuestos a las ganancias. Las Cortes Supremas decían que ningún juez podía pagar ganancias. Ya la Corte Suprema tuvo que admitir que paguen de 2017 en adelante. Y ahora hay que dar un paso más. Nosotros somos los que movemos la rueda de la historia. Yo, ustedes, los que nos están mirando, los que nos escuchan. Nosotros somos protagonistas de la historia. Nosotros tenemos que forzar a que la sociedad se modernice, mejore. Y, por supuesto, en este sentido de igualdad ante la ley, es que va el proyecto que yo presenté esta semana. Bien, diputado. La verdad que nos acaba de hacer un repaso de un montón de logros que tuvo la sociedad argentina. También nos encontramos con el lado B, con lo que pasa día a día. Donde siempre tenemos inconvenientes, donde nos encontramos con crisis económicas. Y con un montón de cuestiones que afectan desde la inseguridad, del miedo a veces a salir a la calle. Y es una lástima encontrarnos con ese otro costado. Donde también se está buscando, como decíamos recién, una autocrítica de parte, desde los políticos, desde el Poder Judicial también, modificaciones de leyes que son necesarias, pero que siempre se dilatan. Siempre están dejándolas para adelante. Todo lo que acaba de ser, repasándonos y refrescándonos la memoria, es brillante. Por eso también somos tomados como ejemplos para el resto de los países, de la región al menos, con todos esos avances y logros. Pero siempre estamos como que nos falta un poco más. ¿No siente eso? Formando parte de la política, diputado. Sí, yo estoy hace muchos años en la vida política, soy peronista, participo en este caso del Frente de Todos. Como diputado nacional es la primera vez. Estoy hace un año y meses. Y afortunadamente tuve que intervenir en todos los temas positivos para el avance de la sociedad. Así que falta muchísimo, claro. Naturalmente la Argentina pudiera estar mucho mejor. Pero de los cuatro años anteriores, tres años cayó la pie económica. Es muy difícil. Y en el año 2020, a poco de asumir Alberto Fernández, se desató la pandemia donde ha gobernado dos meses medianamente normales y el resto todo en pandemia. Pero no obstante eso, la Argentina está creciendo en este momento. Este año estamos previendo un 5% de crecimiento. Tal vez nos quedamos cortos. Podemos ir un 6, 7%. El campo crece, la industria está creciendo, la construcción también. Sufre algún sector comercial, sufre los servicios, sobre todo donde se requiere circulación de personas. Mientras esté la pandemia, están afectados los espectáculos, el turismo, el deporte masivo. Bueno, lo que hace a la concurrencia de gente. Pero yo confío que este gobierno va a encaminar la situación para volver a crecer y para crecer con inclusión social. Por eso nos planteamos que los salarios aumenten por encima de la inflación, controlar la inflación y que las jubilaciones también aumenten por encima de la inflación. Este es el objetivo del gobierno. No es fácil, pero vamos en esa dirección. Esto es lo que ha marcado el presidente y que yo comparto. Y que al mismo tiempo, diputados, si los jueces pagasen el impuesto a las ganancias como corresponde, estamos viendo que al Estado le significaría más de 42 millones de pesos. Entonces, ese dinero, 42 mil millones de pesos, ese dinero entonces serviría justamente para auxiliar a todos los rubros que fueron afectados el año pasado con la pandemia, a seguir llevando adelante más vacunas para los argentinos. Recién estábamos hablando que con ese dinero se compraría 153 millones de dosis y ahí estaríamos todos los argentinos vacunados. Se necesita también ese dinero y se necesita también de los que están en el Poder Judicial que tengan esa conciencia también de entender que somos todos iguales ante los impuestos también en este caso. Gracias, Marcelo. Ojalá que se trate ese proyecto, que se apruebe en los próximos días para que, como usted decía, que sea una cuestión más igualitaria en general de la sociedad. Exactamente. Les agradezco la nota y trabajemos juntos para que esto se concrete y nuestra sociedad sea lo mejor. Muy amable, gracias. Gracias. Marcelo Casareto, diputado nacional del Frente de Todos, que presentó este proyecto para que los jueces paguen el impuesto a las ganancias y al Estado le significaría 42 mil 200 millones de pesos.